Tenemos igual la productividad que está basada en la exportación de materias primas, principalmente en América del Sur. Y después tenemos este reto político, que es el reto político de las instituciones débiles. Tenemos instituciones que no se sostienen sobre el tiempo, políticas públicas que cualquiera viene y desarma y arma sus políticas públicas. Las universidades, por ejemplo el caso de Yachay, como está tan politizado, se llega y se desarma simplemente el proyecto, a pesar de que puede ser un proyecto que puede ayudar en largo plazo de crecimiento a la... Es decir, un político que llega a la presidencia tiene que tener al menos una plataforma de buenos, sin contar empresas públicas, sin contar otros espacios. Entonces el hecho de que llegue cualquier persona fuera de la política, cualquier persona que no tiene ningún entrenamiento, mostrándose como un outsider, como la sangre nueva, la renovación política que venimos a cambiar radicalmente todo, finalmente eso también destruye nuestra democracia. Porque no tenemos, o sea, y podemos verlo en el gobierno anterior y en el gobierno... Pero en la última encuesta que hizo Clima Social en Cuenca, hay un dato súper preocupante, que es que el 51% de la gente, la gran mayoría, no escoge a ningún candidato. O sea, están esperando a alguien nuevo o votarían nulo. Y después de ese 51%, el 24% escogería a Daniel Novoa en Cuenca, en mayo, no es solamente una foto de ese lugar en ese momento específico. El 24% dice que votaría por Daniel Novoa, 12% por Luisa González, y el resto, digamos, el 10% que resta. Nuestras fuentes son las más confiables. Ya está con nosotros el analista político Pablo Velasco. Con él vamos a hablar un poco sobre la política en este país. Y si tenemos políticos, yo me preguntaba a la altura de las circunstancias de lo que significa vivir en este país, gobernar este país, que es complejo y quería empezar. Pablo, muy buenos días, bienvenido a La Ventana con esta pregunta. ¿Tenemos políticos que puedan cubrir las expectativas de los ciudadanos y que no solo digan que resuelvan, sino que resuelvan de verdad? Hola, María Isabel, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. En este momento justo, llegando para acá, logré notar que aquí en la Asamblea también existen unas vallas permanentes alrededor de la institución, así como en el Palacio de Carondelet. Existen unas vallas que están ahí todo el tiempo. Y si bien, esto puede ser una analogía también a lo que puede estar pasando en este momento en el mundo político, políticos que están desconectados tremendamente de las expectativas ciudadanas, políticos que están, digamos, con sus propias agendas, con sus revanchismos políticos. El caso del presidente con la vicepresidenta ahora que ocupa toda la agenda de medios de comunicación y toda la agenda de la Asamblea, por lo visto ahí con todas las peleas que está habiendo. Porque, digamos, se comienzan a generar peleas, a disputas internas, que al final, de alguna manera, se deja de lado la agenda social, la agenda de cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, la agenda de entender las problemáticas inmensas que hay en una crisis general que tenemos, crisis de seguridad, crisis social, crisis migratoria, múltiples crisis que están pasando en este momento, y que nos están respondiendo de una manera sistemática, nos están poniendo como prioridad en la agenda política desde diferentes sectores. También quería preguntarte un poco qué debe priorizar un buen gobernante, cómo se crea un buen gobernante. Yo sé que no hay como un manual para ser presidente, pero sí uno tiene que tener al menos experiencia, pero también los conocimientos. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Porque hemos visto que no hemos tenido políticos que realmente tengan la capacidad para llegar a ese puesto tan importante que es ser presidente. La CEPA, el Centro de Estudios Económicos para América Latina, identificó tres grandes retos para el crecimiento de los países. Dos económicos y uno netamente político. Los económicos son la gran desigualdad que nosotros tenemos, somos la región más desigual del mundo, tenemos igual la productividad que está basada en la exportación de materias primas, principalmente en América del Sur, y después tenemos este reto político, que es el reto político de las instituciones débiles. Tenemos instituciones que no se sostienen sobre el tiempo, políticas públicas que cualquiera viene y desarma y arma sus políticas públicas. Las universidades, por ejemplo, el caso de Yachay, como está tan politizado, se llega y se desarma simplemente el proyecto, a pesar de que puede ser un proyecto que puede ayudar en largo plazo de crecimiento a la innovación del país. Y esto, digamos, del hecho de que lleguen políticos, que salgan políticos, también es un síntoma de lo que está pasando en nuestra democracia. Alberto Vergara, que es un profesor peruano, que estudia la realidad peruana, que es un poco más drástica que la nuestra, comenta que las democracias pueden morir no solamente porque llega una persona con muchísimo poder a tomarse todos los poderes del Estado, que sería el autoritarismo, sino también por un vaciamiento democrático. Él llama vaciamiento democrático al hecho de que los ciudadanos no se sienten representados con los políticos, por lo tanto, no votan por ningún partido político de manera sistemática y lo que produce esto es que haya mucho recambio político, muchos políticos nuevos, sin experiencia, que llegan al gobierno y no saben qué hacer. Solamente un dato interesante, cuando un presidente llega al poder, tiene que poner solamente en el Estado central, entre ministros, viceministros, directores y cargos de libre remoción, 2.968 personas. Es decir, un político que llega a la presidencia tiene que tener al menos una plataforma de buenos, sin contar empresas públicas, sin contar otros espacios. Entonces, el hecho de que llegue cualquier persona fuera de la política, cualquier persona que no tiene ningún entrenamiento, mostrándose como un outsider, como la sangre nueva, la renovación política que venimos a cambiar radicalmente todo, finalmente eso también destruye nuestra democracia, porque no tenemos, o sea, y podemos verlo en el gobierno anterior y hoy en el gobierno actual, muchas personas que llegan sin capacidad para manejar el Estado. Ministros que antes de ocupar la cartera tenían dos años de experiencia como meseros. O sea, eso es un salto tremendo que no debería darse porque manejar el Estado es un trabajo muy difícil. Se tiene que saber qué políticas públicas se hicieron antes, se tiene que conocer la normativa, se tiene que conocer que manejar una institución así es una responsabilidad gigante y que se tiene que tener una formación atrás de esto. Así que el hecho de, digamos, tener mucho recambio en este mundo político y tener un revanchismo que al final solamente quema cuadros, solamente quema el apoyo y la confianza en todo el sistema democrático, es lo que está impidiendo que haya instituciones fuertes, que haya políticas públicas de largo plazo, hace que cualquiera llegue y renueve el Estado y renueve el Estado y eso haga que no podamos avanzar. Y eso es, digamos, uno de los retos políticos más grandes para el crecimiento de nuestra América Latina y en específico de nuestro Ecuador. Esa idea un poco de que renace el Estado cada vez que elegimos un presidente, ¿no nos ha hecho un poco también, como tú especificas, a los ecuatorianos desconfiar, no solo de las instituciones, sino también de la democracia como tal, de la política? Vemos un poco ahora que dices que hay este alejamiento, hay una crisis también de partidos políticos que contribuye a esta desconfianza y eso, ¿en qué afectaría, por ejemplo, las siguientes elecciones? Porque como tú bien aclaras, no se trata ya muchas veces de los partidos, sino más bien de los personajes políticos que empiezan a aparecer. Justamente hay ya las primeras simulaciones de papeletas que se están haciendo en diferentes ciudades, porque no hay todavía una encuesta nacional. Pero en la última encuesta que hizo Clima Social en Cuenca, hay un dato súper preocupante, que es que el 51% de la gente, la gran mayoría, no escoge a ningún candidato. O sea, están esperando a alguien nuevo o votarían nulo. Y después de ese 51%, el 24% escogería a Daniel Novoa en Cuenca, en mayo, no es solamente una foto de ese lugar en ese momento específico. El 24% dice que votaría por Daniel Novoa, 12% por Luisa González, y el resto, digamos, el 10% que resta, se reparte entre todos los demás candidatos que están, o sea, los que han anunciado Rabascal, el Granja, o sea, todos los candidatos que ya han anunciado sus precandidaturas. Y al final, la mayoría de la gente, el 51% de la gente, no escoge a nadie. Eso ya nos da un síntoma súper fuerte de lo que está pasando con el sistema de representación, cómo la gente está desconfiando de todo el mundo, y cómo los partidos políticos están poniendo justo estas vallas alrededor, sus agendas alrededor de sus proyectos políticos, de sus intereses, que está impidiendo que la ciudadanía conecte con ellos, que la ciudadanía sienta que se están velando por sus necesidades, por sus problemas, y al final se puede estar como resolviendo parcialmente ciertas cosas, pero como no hay una planificación de largo plazo, como hay políticas públicas que aparecen y desaparecen, como los políticos que aparecen y desaparecen, los ciudadanos cada vez pierden más la esperanza, ¿no? Y el hecho de tener un revanchismo político también es un problema muy grande. Hay un estudio de los profesores Chong y de la O en México que estudian qué es lo que pasa cuando se denuncia mucho a un partido político, porque, digamos, la idea es que si tú denuncias las cosas que están haciendo mal a un partido político, vas a poderles sacar de la escena política y tú vas a poder entrar como concursante, ¿no? Pero lo que ellos encuentran es que cuando hacen una denuncia sistemática con un partido político, no solamente el partido político que es denunciado pierde votantes, sino también el partido que denuncia pierde votantes, y también el sistema político en general tiene una menor participación. Es decir, cuando hay muchísimo revanchismo político, cuando la agenda está llena de esta persona hizo algo mal, esta persona hizo algo mal y, digamos, al final solamente encontramos noticias malas de lo que pasa en nuestro mundo político, lo que provoca esto es que no solamente el partido que está en el gobierno o el partido que está siendo atacado se pierda credibilidad, sino todo el sistema político pierde credibilidad y los ciudadanos se van alejando, se van alejando, y esto hace que el ciclo comience de nuevo y se busque una persona sin experiencia, lleguen personas sin experiencia y como tienen poca experiencia crean muchas crisis, crean crisis diplomáticas, crean diferentes tipos de crisis y esto hace que pierdan otra vez credibilidad y ahí comienza el ciclo de nuevo y de nuevo. Quería preguntarte también sobre un poco cómo llegamos ya a 2025, ya empieza pues el calendario electoral, como bien lo recalcas, ya hay precandidatos, ¿cómo mirar un poco las necesidades de la gente? Porque claramente los precandidatos y luego los que serán candidatos nos van a ofrecer cosas, nos van a decir vamos a mejorar el empleo, vamos a tener una mejora del salario básico, todas esas cosas que nos dicen en campaña, no vamos a mejorar la seguridad, pero vemos que estamos en este momento del país en donde hay mucha violencia y sigue creciendo, no ha dejado de crecer y tenemos problemas con la economía, ¿qué sucede? ¿hasta qué punto esas promesas luego terminan difuminándose y cuando ya tienen que llegar a políticas públicas claras no las vemos? Ahí tendríamos que pensar más en el largo plazo para entender qué es lo que pasa con los electores, ¿no? Si es que nosotros nos vamos a ver la historia democrática del Ecuador, a excepción de Rafael Correa, desde los años 90 no hay presidentes que se reeligen, o sea, todos son nuevo presidente, nuevo presidente, nuevo presidente, y para entender si es que los ciudadanos, por ejemplo, podrían reelejir a Daniel Novoa hay que entender también por qué reeligieron a Rafael Correa. Cuando se hacían encuestas desde, digamos, la segunda elección de Rafael Correa hasta el final, el factor que mejor predecía el voto por Rafael Correa era una pregunta súper simple, decía, usted siente que su familia ha mejorado las condiciones económicas, siguen igual o han empeorado. Y las personas que tenían mejores condiciones económicas, del 80% votada por Rafael Correa, las personas que pensaban que era igual se iban por los dos candidatos y las que decían que han empeorado se iban por otro candidato. Entonces, es un voto muy económico al menos del que reelejía al presidente aquí en Ecuador. Y cuando se establecen estos indicadores con otros presidentes posteriores a esa época, evidentemente sale que las personas piensan que la condición económica ha empeorado y ha empeorado sistemáticamente. Por eso, una de las estrategias básicas de la oposición al correísmo es mantener vivo el correísmo y el anticorreísmo. O sea, el correísmo, según yo, no sigue vivo solamente por la agencia de Rafael Correa, de, digamos, toda la actividad que tiene el correísmo en positivo, sino porque cada que se equivoca un presidente o cada que hay una crisis o cada que pasa algo, o sea, el anticorreísmo salta y dice es culpa del correísmo. Entonces, eso polariza a los bandos. Los correístas dicen cómo va a ser culpa del correísmo si no está haciendo nada. Y los anticorreístas que ya están, digamos, polarizados también dicen tiene razón, o sea, esto es verdad porque el correísmo hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Eso mantiene identidades políticas que se sostienen un poco, digamos, sobre el tiempo y es una estrategia para conseguir votos porque como no tienes un candidato con experiencia, un candidato que haya demostrado algo todavía, un candidato que haya manejado bien el Estado, lo único que te queda es alimentar el odio para que ese odio te dé un poco de votos, para que ese odio impida que los votos se vayan para otro lado. Pero eso no hace que en el largo plazo puedan ser reelectos los presidentes. En este caso, justamente el presidente que llegó en primera vuelta con el veintitanto por ciento, veintiséis por ciento, me parece, que en esta nueva simulación de papeleta en Cuenca tenga veinticuatro por ciento, significa que no hay un aumento de votantes de la primera vuelta que él tuvo hasta ahora. los votantes que estaban en segunda vuelta que le dieron su confianza no es que han sido ganados durante este tiempo y eso, si es que nosotros nos vamos a ver las estadísticas, debería explicarse solamente porque las personas no sienten que hay una mejora en su calidad de vida, en su economía, o no sienten que hay una mejora en el problema más grande de este momento que es la seguridad. Si es que no se dan resultados, el anticorreismo no va a bastar y vamos a comenzar otra vez el ciclo. Ahora quería preguntarte también este tema de la vicepresidenta, más que nada de la figura como tal del vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Porque vemos en el caso de Daniel Novoa y Verónica Abad pues que aparece esta rencilla, esta pelea y utilizan, por ejemplo, el tema del correísmo para intentar un poco camuflar las malas decisiones que se ha tomado y quería preguntarte en principio cuán importante es la figura del vicepresidente o de la vicepresidenta en el tema del gabinete, en el tema de la situación política, porque a veces parece que ocupa un espacio muy a la sombra del presidente y no necesariamente vemos el trabajo que están haciendo. Tuvimos, por ejemplo, en el periodo de Moreno cuatro vicepresidentes, el periodo de Lazo el vicepresidente dejó mucho que desear y ahora tenemos esta división gigante entre los dos, el primero y el segundo mandatario. ¿Cómo mirar esto? Ya se llega a veces a un punto de ridículo, ¿no? Por ejemplo, criticarle a la vicepresidenta y decirle tenemos que sacarla de gobierno porque tuvo orígenes correístas. O sea, el correísmo y el anticorreísmo ya es cualquier cosa, o sea, en este punto para los actores políticos que lo utilizan solamente para deshacerse de algo o para distanciarse de algo. Yo creo que es normal y que ahora digamos la diferencia, el rechazo grande que se tiene entre la vicepresidenta y el presidente es una consecuencia de cómo se le trató digamos al principio del gobierno. Y esto también es una consecuencia de lo que hablaba antes de los políticos inexpertos, de los políticos que entran a la arena sin pensarlo mucho, al final la vicepresidenta es una decisión del presidente que le puso ahí y fue un binomio el que fue electo. Quizá principalmente fue electo por Daniel Novoa pero eso no puede descartar que Verónica Vá también fue electa por la gente y tiene esa legitimidad. Pero, o sea, si es que uno llega a la arena política sin creer que va a llegar a la presidencia, Daniel Novoa algún rato admitió que el plan original de él era lanzarse para en el 2025 tener una candidatura exitosa. No esperaba directamente llegar a la presidencia en un principio. Y eso hace que se tomen decisiones a la ligera como quién va a ser mi candidata vicepresidencial porque si es que nadie cree que puede llegar a la presidencia nadie va a aceptar tu candidatura excepto ciertas personas. Y ahora se tiene esa problemática. Es primero un problema del sistema y un problema de que no se creía que se iba a llegar a la presidencia y una vez que se llega se comienza a ver todos los roces que puede existir. La vicepresidencia tiene posiciones muy radicales en ciertas cosas. Tiene una visión de extrema derecha que no comparte el presidente y las decisiones de mandarle al exterior y las decisiones de por ejemplo hacer ciertas lo que recién admitían que ellos esperaban que cuando su hijo esté en la cárcel ella regrese y deje el cargo. digamos estos juegos políticos de este revanchismo y estas estratagemas al final lo que hacen es alimentar el odio alimentar las distancias entre los proyectos políticos las personas de ahí que deberían estar trabajando por una agenda en conjunto por una agenda de país por una agenda para los más vulnerables están al final velando por sus intereses están intentando estirar la constitución para librarse de posibles enemigos y al final eso evita que no solamente ellos sean reelectos o al final se pierda el capital político de ellos sino que todo el sistema en este momento está en crisis y no sería lo óptimo llegar a un punto como en el caso de Perú en este momento que están en una crisis histórica de credibilidad la presidenta de Perú en este momento tiene 4% de apoyo ciudadano 4% ningún presidente en la historia de América Latina ha tenido tan bajo apoyo ciudadano ¿cómo se sostiene un gobierno con solamente 4 de cada 100 cuando solamente 4 de cada 100 lo apoyan o creen que están haciendo muy trabajo y el 96% está en contra esperemos que en Ecuador no lleguemos a ese punto pero parece que hacia allá estamos yendo con todas las peleas que está habiendo ahora Pablo también quería preguntarte acerca de la situación tanto aquí como en América Latina vemos que en México ya se eligió a su primera mujer presidenta eso nos da un poco de esperanza porque somos una región un poco mucho desigual y machista entonces solo 7 mujeres han sido electas presidentas por el voto popular y en Ecuador todavía no hemos tenido pues esa posibilidad ¿hasta qué punto hay violencia política de género en nuestro país? ¿cuál debería ser la posición que tome la mujer cuando ya llega a un cargo político porque lastimosamente vemos las declaraciones de la asesora presidencial por ejemplo de Diana Jacome defendiendo muchas veces al presidente o ocultando la realidad de la violencia que vive el país simplemente por favorecer a los intereses del ejecutivo y que eso no necesariamente significa ser un buen funcionario pero creo que cuando también te atraviesa el tema del género pues se vuelve mucho más complejo la elección mexicana es histórica por dos razones la histórica grande porque es la primera mujer presidente que es electa en México y también una histórica más coyuntural porque desde el 2014 en América Latina había un ciclo de recambio político en general en todas las elecciones presidenciales el oficialismo no podía reelegirse en América Latina por todas estas crisis económicas que también se atraviesan por las crisis políticas que existen generalmente las personas votaban por un proyecto político distinto al oficialismo en este caso rompe esa tendencia de digamos de votar por otro proyecto político y gana con una con un 58% arrollador frente a su a su contrincante y aquí en Ecuador nosotros tuvimos la anterior elección aunque no se habló mucho de esto igual un hecho histórico que fue que nuestra nuestra primera candidata mujer llegó a la segunda vuelta del Ecuador que no había pasado antes y se esperaba o sea una de las hipótesis que se tenía era que como iba a haber esta diferencia de género muy clara entre una mujer y un hombre que se candidatizaban más mujeres voten por Luisa González que por Daniel Novoa hicimos estudios ya una vez con los resultados y también con digamos análisis de encuestas posteriores y en realidad no hubo ninguna diferencia de género no es que las mujeres votaron más por Luisa González no es que los hombres votaron más por Luisa González simplemente no hubo eso no fue el factor explicativo digamos y ahí yo creo que si hay estas o sea claramente hay estas diferencias y hay estas dificultades de ciertos grupos como estas dificultades de género también hay y si es que nos vamos a ver todas las las brechas de desigualdad que existen también hay desigualdades étnicas también hay desigualdades de provincias desigualdades rural urbanas que pueden hacer que algún candidato sufra más violencia que otro y evidentemente las personas que van a estar menos favorecidas en estas elecciones van a ser las que tienen más desigualdades encima pero en general la elección anterior no se a nivel del electorado no se explicó por el género sino por otras variables como ya la clase como la edad como digamos la identidad política y ahí es importante mencionar solamente una cosa esta cuestión de correalismo y anticorrealismo digo que ya no alcanza en este punto porque cuando vamos a ver las encuestas y cuando vamos a ver cómo se comporta el electorado generalmente las personas más polarizadas entre correalismo y anticorrealismo tienen 30 años o más pero más o menos uno de cada tres ecuatorianos tiene 30 años o menos en estas elecciones y eso hace que haya un recambio generacional también en el nuevo electorado que esté buscando algo nuevo que esté ya cansado de toda esta disputa política interna que esté cansado de los mismos discursos de siempre y que esté buscando algo nuevo cuando vamos a ver las encuestas cuando preguntamos quién votó por Daniel Novoa hay claramente un clivaje generacional los jóvenes votan más por Daniel Novoa las personas más adultas votan más por Luisa González pero en este momento si nos vamos a ver o si vamos a analizar ya las simulaciones para el 2025 los más desilusionados de todo el sistema político son los jóvenes son las personas hasta 30 años que ven que hay una distancia gigante entre los partidos políticos que los políticos están peleados entre ellos que están queriendo mantener la presidencia para ellos mismos o digamos están disputando en la asamblea cosas para la revancha política para los juicios políticos para digamos salvarse entre ellos y no ven que haya un proyecto político que esté pensando realmente en resolver los problemas del país eso hace que muchas personas pierdan incluso la esperanza en todo el país y hay hasta la fecha de hoy desde hace 3 años una crisis migratoria que ya tiene a 400 mil personas afuera del país que no han regresado una crisis migratoria solamente comparable con la que nosotros tuvimos en el año 2000 ¿Cómo llegamos nosotros como electores o cómo vamos a llegar a febrero del 2025? vemos que van a aparecer nuevamente opciones en la izquierda una izquierda que a veces también está ahí pues un poco desorientada que no hay mucha conversación entre las diferentes líneas que tienen a los partidos progresistas pero también vemos una derecha que no tiene tampoco cuadros visibles o que tengan una preparación o una idea de política clara ¿Cómo llegamos a febrero del 2025? ¿Tenemos eso que esperamos los ecuatorianos de alguien nuevo alguien que se tome en serio las cosas y que piense en la política como el servicio a la ciudadanía y arreglar los problemas que tanto nos aquejan? Si es que Novoa llega con un margen de aprobación digamos aceptable como tiene hasta ahora que está cerca del 50% algunas encuestadoras le daban a enero de este año hasta el 80% de la aprobación y decían que era el mejor aceptado en América del Sur y demás ahora ya está cerca del 50% unas le dan un poquito menos otras le dan un poquito más de todas maneras creo que hay que esperar al año para ver ahí cuando la gente ya deje de solamente tener las expectativas de en algún momento hacer algo sino ya comenzar a evaluar qué es lo que ha estado haciendo cuáles han sido los resultados para ver realmente si se sostiene en el caso de Lenín Moreno por ejemplo él terminó con el 8% de aceptación su presidencia en el caso de Lazo terminó con el 11% de aceptación que eso ya son crisis tremendas de los mandatarios y sería la primera vez después del ciclo digamos de la revolución ciudadana que hay un candidato de más hacia la derecha que tendría un capital político propio porque todos como estaba mencionando antes activan el odio y activan el anticorreísmo para ganar una elección pero eso no alcanza para mantener el apoyo en el tiempo entonces si es que Daniel Novoa llega con cierto apoyo hasta el final de su gestión sería el primer caso en poder lograrlo y tener una persona más de derechas con apoyo propio apoyo en positivo y no solamente apoyado por el odio o por el revanchismo político sin embargo también digamos yo creo que ahí tenemos que ver como tres tres posibles figuras fuertes Daniel Novoa si es que llega digamos en este caso y si es que no pierde toda la credibilidad durante este año el correísmo que se mantiene como la primera fuerza política por digamos esta evaluación que estaba comentando antes de evaluación económica evaluación de que antes nos fue bien ciertas personas piensan que les fue mejor en ese periodo entonces como que mantienen este apoyo y tenemos este tercer grupo que es el tercer grupo que todavía no se sabe cómo se va a comportar porque no hay nadie que realmente esté llamando a ese grupo nadie que esté trabajando por ese grupo que es las personas que están decepcionadas de esto que en su mayoría son jóvenes pero no solamente o sea hay de todas las edades pero en su mayoría jóvenes que están decepcionadas con el sistema político en general que no ven una respuesta clara para ellos y que podrían estar volando de una candidatura a otra dependiendo de las campañas y dependiendo también de quien aparezca y que respondan y que trabajo se haga real sobre ellos Te queremos agradecer Pablo por habernos acompañado por hablar de estos temas creo que es importante pensar en cómo estamos en el escenario político y que los ciudadanos pues también entiendan cuáles son las crisis que estamos atravesando y poder mejorar esa política para el siguiente año y para el que venga a gobernarnos que sea alguien que ya tenga la experiencia y que nos pueda dar la posibilidad de que el país surja y siga hacia adelante muchas gracias Pablo por habernos acompañado muchas gracias por el espacio vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con las conclusiones nuestras fuentes son las más confiables y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos a la próxima